¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast para repasar lo que ocurrió a media semana, lo bueno, lo malo y lo feo de esa fase de Conca Champions y obviamente para meterlos en lo que se viene de manera inmediata en la jornada del fútbol mexicano y también otros chismecitos que se han ido evidentemente generando. Todavía el Estadio Azteca no resuelve, creo que le hicimos en el pasado podcast, si usted no lo vio de una revisada, la disección más puntual de lo que es el Estadio Azteca y lo que es el problema del Estadio Azteca. Surgieron informaciones de que ya haya palabrado un patrocinador, lo cierto es que hasta el momento no hay una firma para garantizar la remodelación del Estadio Azteca, no se ha solucionado el problema de los vecinos, como le explicábamos, todo va a depender de qué pase en las elecciones en México. Ahí se va a saber exactamente a quién tiene que recurrir Emilio y no es que vaya a ir a pedir limosna, es que va a ir a negociar. Emilio Azcárraga ya está en un nivel evidentemente y sobre todo su brazo derecho Bernardo Gómez en la política de México que no necesita ir a pedir, simplemente sentarse a negociar. El poder de la oligarquía, ya lo sabe usted, y sobre todo en un país como México. Elisabeth Patiño, algo que, algunas palabras de dolor, algún requiem, algún obituario por tanta soberbia, tanta fatuidad, tanta petulancia de la América, para que después el Real este líder de un varapalo, lo triste, lo feo, lo que ocurrió con los aficionados derrayados que venían dolientes y quejumbrosos por la lamentable situación de lo ocurrido en Torreón, y después resulta que se convierten en protagonistas de un drama en un país ajeno. Y también, bueno, pues festejar, porque lo de Chivas se volvió de repente, entendiendo, y lo hablaremos, el del rival, pero creo que hay una exhibición de fútbol, que era lo que le estaba prácticamente la afición exigiendo a su equipo. Por donde quieras empezar, por destazar al agrandadito, por pegarle a los cromañones, a los neandertales turistas, o simplemente, como te gustaría, deshacerte en elogios con él. Es paso por paso, Rafa, enviarnos a toda la gente que ya descarga el podcast o que también nos ve. Pues mira, yo creo que la América peca de soberbia, como ya todo mundo lo vimos, creyó que simplemente poseer el América podía ganar el partido. Creo que este rival, el Real Esteli, a lo mejor no lo conocemos tanto, Rafa. A mí me sorprendió tanto el resultado. Y la verdad que me llamó la atención al grado de que dije, hay que hacer más de este equipo que este. Y bueno, leí algunas declaraciones, vi que Celso Borges había dicho que es el equipo más complicado al que se han enfrentado, que es el equipo matagigantes. O sea, realmente dentro de la Liga de Nicaragua, que en Centroamérica no ha habido tanto crecimiento futbolístico, pero no es que veamos esas ligas todos los días. Yo he visto la Liga del Salvador, he visto la Liga de Guatemala, más por necesidad que por gusto, y ves que hay unos equipos que realmente podrían competir bastante bien contra los equipos mexicanos. No seas acrílega. Bueno, a veces nos toca verlo. Pero la Liga de Nicaragua no. Son la segunda posición. Perdón. Pero, Rafa, más allá de lo que deja de hacer el América, que yo sí comparto contigo, que es un equipo agrandadito, como es el América. Inclusive lo veías por momentos displicentes y ya cuando se vieron al bajo en el resultado dijeron, ah, caray, hay que meter un poquito el acelerador porque si no puede complicarse en el partido de vuelta. Y bueno, Piñones termina sacando las papas del juego, acercando en el marcador. Pero realmente el rival no te jugó mal. Te presionó bien, te anticipó bien, te cerró los espacios. Vaya, lo hicieron bien y América lo hizo muy bien. Malagón fue figura. Tenemos que señalar errores puntuales que tampoco me gusta porque en términos generales el equipo no se vio bien, pero lo de Lara, pues sí debería preocupar a Yardine porque ya esos errores, lamentablemente para él, se están reflejando en el marcador y están dejando en desventaja a la América. Digo, el chavo yo sé que lo ha intentado, en algún momento tú estuviste a punto de ponerle un Oxxo, pero le cuesta mucho trabajo. Son error de perfiles, de posicionamiento, son errores de formación en Lara. En verdad que yo espero que encuentre a alguien y que ese sea Yardine que lo pueda ayudar. Solamente dándole minutos, no lo ayudas, lo tienes que corregir, le tienes que enseñar por qué se está equivocando. Y si vamos hombre por hombre, bueno, yo creo que nos quedamos con Malagón y poco que rescatar de este América que presentamos. Sí, a ver, creo que la América queda a deber por una cuestión de actitud, de responsabilidad y de compromiso. Sí, lo de Emilio Lara, cuando apareció el muchacho, te despertó cierta ilusión de que de repente apareciera alguien mejor incluso que Jorge Sánchez. El problema no es futbolístico, el problema no es atlético, el problema es estrictamente de lo vago que es, de la vagancia, de que le gusta el lado oscuro que te ofrece el fútbol, las sirenas que no puedes silenciar, las tentaciones que te aparecen y el tipo lo ha reconocido. O sea, perdió piso, ha dicho, me subí un ladrillo y me caí de ahí. Bueno, el problema es que conocerlo es parte de la solución, pero no es toda la solución. Pero lo de Emilio Lara, que además también tenemos que agregar, no sé, Navedra me parece que todavía quedó en deuda, lo de Brian Rodríguez todavía, además haciendo un berrinche tremendo cuando lo sacan. O sea, todo ese tipo de situaciones te dejan claro que los, ¿cómo te diré? Los problemitas, las pequeñas infecciones ocultas en el América, de repente las vimos todas en este partido. Yo te pido, por favor, que respetes al fútbol de Nicaragua, porque te recuerdo que tu equipo Pumas en Nicaragua, por dar dos horas de conferencia, y eso nos lo dijo el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, tú lo debes recordar, ahí le dieron el título de técnico a Hugo. Hugo Sánchez no cursó ningún, vamos, tuviste más curso de entrenador tú que los que tuvo Hugo. Hugo se sentó, dio conferencia con todo su egocentrismo y egolatría desplegados ahí, y dijeron, aquí está tu título de entrenador, como un pago por haber venido a dar esta conferencia. Entonces, respeta, respeta porque de ahí salió un bicampeón que hoy no quiere contratar nadie. Hoy no quiere contratar nadie. Yo creo que el área es si es un tema de fútbol, si es un tema de fútbol, o sea, al chavo todavía hay que enseñarle muchas cosas, porque este error que vimos en el partido a media semana, se lo hemos visto un montón de veces desde que debutó. Entonces, ya que alguien lo corrija. Se los has visto, se los has visto a Jorge, a ver, se los has visto a Jorge Sánchez de manera similar, se los has visto al cachorro Montes de manera similar, o sea, ese tipo de errores que son, son mentales. Y por qué son mentales? De acuerdo, pero Kevin sabemos que anda en otro mundo, es decir, el Kevin, el Kevin que hoy no es capaz de ser titular con el América, es el Kevin que precisamente sigue todavía distraído con las tentaciones que le llegaron de los juniors de Televisa. Y mientras él no logre sacudirse eso, mientras siga viviendo una vida por la mañana y otra por la noche, ahí va a seguir. Entre el Kevin que vemos ahora cuando aparece y el Kevin que veíamos en Pachuca hay un abismo de diferencia. Pero te digo, todo empieza por una cuestión mental. Si tú no estás comprometido, si tú no estás en el día a día en el partido involucrado en que eres tan malo o tan bueno como el que tienes enfrente, van a seguir esos errores. Y es un problema, insisto, de yo a ver, así como tú dices que Emilio Lara le quise yo poner un Oxxo hoy. Hoy la verdad yo lo mandaba a la no sé si a la sub 20 porque me podría contaminar ahí. Hoy Emilio Lara es un peligro para el América dentro de la cancha y fuera de la cancha. Esa es la verdad. Pero Jardine también tiene la culpa, ¿eh? Es decir, si Jardine no percibe que sus jugadores carecen del compromiso y la intensidad en los primeros 45 minutos, es que también es responsabilidad de él. Ahora, que el América tiene, lo vamos a platicar más adelante, tiene enfrente a León, un León que ya lo habíamos dicho, el equipo de baba es una baba de equipo. Ahí tiene la obligación de ganar, gustar y golear. Y no sé si va a poder porque León está asumido en una desesperación absoluta. Pero sí, creo que el América quedó muchísimo a deber. Que lo va a resolver en el partido de vuelta aprovechando, bueno, creo que viaja con suficiente anticipación el Real Estelí, pero va a aprovechar la altura, va a aprovechar evidentemente la localía. Entendemos que el haberte movido al Estadio Azul en lugar del Azteca, pues estamos, de todas maneras, tú no ibas a llenar el Azteca con el Real Estelí en la cancha y no sé si vayas a llenar el Azul después del bochorro, de la vergüenza, de la abominación que fuiste en el partido de ida en Nicaragua, ¿no? Pero muchos, es una frase que tú no has escuchado mucho, son derrotas que llegan a tiempo. No, 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 ninguna derrota llega a tiempo. Que hay derrotas que te pueden educar. Pero sí sirven. Tampoco es que... Pero sí sirven. Sí sirven. Porque el América parecía inquebrantable, ¿no? O que todo era perfecto, nos hartamos de decir que jardine, que la gestión de grupo, y te das cuenta que en un partido que perdiste dos a uno. Ya lo querías en la selección mexicana. Tú lo pusiste en la selección mexicana. Dentro de la liga de campeones de la CONCACAF. Y lo de Rodríguez no es tema menor, porque sí hemos hablado de la gestión del grupo, que lo hacía muy bien, que el jugador cuando entra, cuando sale, todo era felicidad en el América. Pero este resultado, que ni siquiera te golearon, no se esperaba el resultado, pero tampoco es un resultado que no pueda revertir jugando en México. Gracias a Malagón. Gracias a Malagón, porque sí te salvó Malagón en por lo menos cuatro ocasiones claras. Ya después, algunas fueron más de fotografía y también América generó algunas oportunidades, no con la claridad que habitualmente le vemos a esta América, que le ha costado trabajo el torneo. Lo dijimos, América estaba de pretemporada, lo mismo de Tigres. Es más, vimos esta fase de los partidos de CONCACAF y Rafa y los equipos mexicanos, a excepción de Chivas y Rayados, les costó mucho trabajo. O sea, el resultado fue por un golecito, un empatito. O sea, realmente no estuvo tan sencillo como a lo mejor siempre piensas fase de grupos, es un poquito más sencillo. Esta es la primera parte de Liga de Campeones de la CONCACAF y te encuentras que hay rivales que sí te compiten. Tigres terminó empatando. Y también se pensaba que podía ser un partido donde sacar una mayor ventaja. Entonces, es una derrota que sí le llega a tiempo para ver si el América es tan fuerte como se ve desde afuera o se comienza a quebrar desde adentro. Y eso es lo más peligroso. Que Yardine agarra al equipo y si, digo, no sé de qué se queja o de qué se molesta Rodríguez. Tuvo mucho tiempo de una lesión, ha tenido muy poca participación. O sea, no estás, no es ni siquiera creo que el 50% de la versión de Brian Rodríguez de antes de la lesión, que andaba en un muy buen momento. Pero el jugador debe entender cuándo está y cuándo no está. Tiene Chambita Yardine. ¿Le puede ganar de regreso? Por supuesto que le puede ganar. Lo podría hasta golear si América juega bien. Puede ganar el fin de semana, lo puede hacer entre León, porque León es un equipo ofensivamente no tan malo, defensivamente una caricatura lo que ha hecho Bava con este. Pero está fuera de presupuesto, Eli. Está fuera de presupuesto. A ver, el partido contra el Real Estelí de vuelta está fuera del presupuesto de Yardine, porque evidentemente la América pensaba que iba a sacar un resultado favorable y entonces podía ir administrando esta seguidilla de partidos que se le viene. Recuerda que eran, cuando hablábamos de ello, eran siete partidos en veintidós, veintiún días. Entonces ahora seguramente Yardine decía vamos con León con todo y después administramos en el de vuelta contra el Real Estelí porque vamos a sacar un buen resultado allá. Bueno, resulta que no fue así. Entonces te altera el presupuesto de cómo quieres cuidar a tu plantel en la exigencia física que te representan tantos partidos. Y eso es lo que está, insisto, le va a lastimar los planes a Yardine y esto va a tener una repercusión tipo dominó con los siguientes juegos hasta que cumpla estos siete partidos que estaban programados en veintiún días. Si hay un efecto y no sé si ya en este momento que tiene que ganarle a León porque es la liga y que luego tiene que ganarle al Estelí para seguir con vida, entonces ya son escenarios con los que no se sentía tan sobrecogido eventualmente Yardine como ahora seguramente lo está. Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo tampoco creo en esa frase de las derrotas suelen ser más ilustrativas que las victorias. Mangos, o sea, tú aprendes más como como ganador que lo que puedes aprender como perdedor si tienes grandeza de equipo. Si eres equipo pequeño, consuélate con esa frase. En fin, pero bueno, de lo de Monterrey y Eli, a mí me me preocupa. Bueno, no debe de. Sí debe de preocuparme. El hecho de que ocurrió la tragedia en Torreón. Ahora ocurre esto, la afición de Monterrey y envuelta y lo más grave, la Liga MX calladita, la Federación Mexicana de Fútbol calladita. En los dos sucesos ocurre y con Cacá se lavan las manos con un comunicado pusilánime timorato diciendo nos sentimos muy mal por lo ocurrido. No, muchacho, haz algo drástico. Quítale punto a Rayados o déjalo fuera de la competencia. Haz algo. Ahora me llama más la atención la pusilanimidad de las autoridades en Guatemala, porque tenías fotos, tenías rostros, tenías videos, tenías identificación. Cuando estos personajes de Rayados quieren tomar el vuelo de regreso, yo los detengo y a mí me respondes por una agresión. A mí me respondes hasta por intento de homicidio, porque escuchabas el grito dentro del video, mátalo, mátalo. O sea, me llama la atención que hasta las autoridades de Guatemala fueron tan lamentablemente pusilánimes en esa situación. Y recordemos algo, Guatemala está saliendo, está reconstruyéndose de un proceso de una segregación y castigo que le impuso la FIFA. Esto no le ayude nada. ¿Cuánta culpa tiene la gente de Guatemala? Acusan mucho a la porra Ultrasur, creo, de comunicaciones. No lo dudo. Comunicaciones ha tenido problemas anteriormente. Entonces, todo este tipo de situaciones, en lo personal, yo creo que la CONCACAF se ve muy mal, Rayados se ve muy mal al no asumir la responsabilidad cuando, insisto, tiene fotos y videos. Y cuando alguien identifica al personaje que estuvo precisamente en Guatemala con el mismo que resulta que había golpeado a un paramédico. Cuando te dicen, mira, esta es la foto de cuando golpea al paramédico. Este es el mismo tipo que estuvo en Guatemala. ¿De qué estamos hablando, Eli? Monterrey, Tato Noriega, el que ustedes me digan, FEMSA. Qué poca manifestación tienen ustedes. Pero cada vez esto puede ir empeorando. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay desmanes. Está empeorando. O cuando ves que hay golpes, ¿no? Siempre, obviamente, va a ser el que los provocó, después el que lo recibió, y esto no se ha solucionado. Lo de Torreón se pasó por alto. Pero específicamente en la gente de Rayados, en las barras de Rayados, tú recordarás cuando llegaron con estas hieleras, cuando estaba Javier Aguirre, y que fueron a crepar a los jugadores. Yo no te voy a decir si es merecido o no, porque por más que la afición pague un boleto, no tienes por qué ir a hacer ese tipo de actos como si fueras un narcotraficante. O sea, eso no debería suceder. ¿Tú crees que la gente en Monterrey no sabe de...? Bueno, estas barras tienen tanto dinero como para viajar y siempre apoyar al equipo. La mayoría de ellos, no me consta, pero he escuchado, sé de algunos, que son patrocinados por la misma directiva. Y la directiva sabe los nombres. Cuando tú una persona escuchas, sea el deporte que sea o en la actividad que esté realizando, ya mátalo. No estamos hablando de una riña, estamos hablando de una persona potencialmente asesina que estos personajes deberían estar en la cárcel, no deberían estar sueltos por la sociedad caminando impunemente como si nada pasara. Por eso es tan grave, porque sabes quiénes son. Y cada fin de semana están en los partidos, y cada fin de semana están viajando. Y si se les hizo fácil decir ya mátalo, en cualquier otro momento van a matar a alguien. Creo que es realmente lo grave. Tú solamente tienes que actuar la CONCACAF. Tendría que actuar... Bueno, yo creo que ya ni siquiera meterse en un tema de clubes, si no hay una instancia legal mexicana para darle seguimiento a estos delincuentes. Porque si te dicen mátalo, o sea, es un peligro que ande libre, Rafa. Hay videos, hay imágenes, ¿sabes dónde son? Bueno, estoy segura que en Monterrey saben hasta en dónde viven. ¿Quiénes son? ¿Los conocen? Con el FANID, Eni. El FANID, con eso es bastante simple para localizarlos. Ahora, es difícil que en Monterrey procedan cuando no existe una denuncia y cuando de origen, insisto, las autoridades de Guatemala debieron haberlo hecho. Que las autoridades de Monterrey pueden y deben proceder, estoy de acuerdo contigo. Pero sabemos que como se van a lavar las manos, simplemente, digo, si el club se lava las manos de la manera más asquerosa posible, imagínate lo que puede pasar. Porque el hecho de que tú pongas una publicación en Twitter diciendo lamentamos lo ocurrido, no refleja... No seas farsante, haz algo, haz algo, muévete. Pero bueno, en lo futbolístico, bien. Rayados, bien. No se le puede criticar nada, fue muy superior. Y evidentemente tiene resuelta la serie. Ahora, viene el fin de semana y vienen también compromisos que tendrá que solventar y que ahí vamos a ver si puede mantener por lo menos ese nivel que le vimos por momentos ante este equipo de comunicaciones. Y bueno, pues lo de Chivas, Eli, lo de Chivas, a ver, lo de Beltrán. Creo que Gago ha encontrado el Gago que necesitaba dentro de Chivas. Y me parece que es Beltrán. Creo que Gago encontró su mejor embajador. Le he visto dos, tres partidos a Beltrán, los más recientes, jugando muy bien. Es cierto. A ver, entendamos algo. Se le agradece al equipo Forge toda la voluntad, todo lo quijotesco que se mostró en la cancha. Jugó ofensivo, jugó para tratar de ganar, jugó de tú a tú. De acuerdo, ok. Pero sí, la verdad, muy, muy, muy pobre. Las jugadas que hace Cowell, sí, muy, muy tribunera, si quieres, en algunos momentos. Pero es como si se las hiciera a equipos de la MLS. O sea, a tronquitos, a conitos. Ahí también entendamos ese escenario, ¿no? Cowell se sintió como en casa. Ha de haber dicho, ah, caray, ahora sí, puro bulto como en la MLS. Ahora sí hago gol. Bueno, dos goles y una asistencia. Pero sí hay una mejoría en Chivas. O sea, se confirma que poco a poco está encontrando un mejor fútbol, pero le falta todavía mucho. Le falta todavía mucho. Pero yo me quedo con lo de Beltrán. Un Beltrán que recordemos. Tú, rey miedos, tú, ex rey midas, siempre lo tuvo marginado en la cancha, ¿eh? Casi lo retira, así es. Casi lo retira a Bucetich. Sigue defendiendo a Bucetich, ándale. Han sido uno de sus peores pecados, probablemente. Pero qué bueno que lo han ido recuperando, ¿no? También lo hizo Pavnovich. Hoy lo hace Gago. La verdad que está mostrando un muy buen nivel. Fernando Beltrán, que no es de hoy, ya tiene rato. Es que el rival es muy endeble, Rafa. Es difícil medir el gran nivel, ¿no? O qué bien Guadalajara. Ahora, no se puede tapar el sol con un dedo. Las cosas se están haciendo bien, porque más allá de que el rival fue sencillo, porque fue sencillo para Chivas, Gago ha sabido recuperar a ciertos futbolistas. A Kobe lo acababan de pitar. La gente lo estaba matando. Ya se estaban fastidiando de las opciones que estaba fallando o de lo poco que hacía en la cancha. Lo metes y hace goles. O sea, le das la confianza, el Chavo, evidentemente, al otra vez. Bueno, ya la gente le puso el He-Man. Bueno, todo se volvió felicidad. Te cambió completamente la historia de un partido que saliste buchado. Ahora la gente de Guadalajara te ama. Y eso es parte del trabajo del entrenador de la chamba. Tratar de tenerlos en su mejor versión, en la mejor versión posible. Y eso lo está intentando y le está saliendo bien. A Gago, con algunas rotaciones, inclusive un poco cambiando el parado táctico del equipo. Y Guadalajara se vio bien. O sea, hoy vas teniendo más alternativas. Estos partidos, donde el rival es inferior, para eso te sirven. Para probar y tienes hoy más opciones cuando tengas los partidos en la Liga Mexicana o conforme se te vayan presentando rivales más complicados en el camino. Que si mis cuentas no me fallan, si gana el América y si ganan Chivas, sería el siguiente partido, ¿no? Entonces, ahí se pondría mucho más sabrosa e interesante la competencia. Pero hoy Guadalajara está cumpliendo bien. Porque esto que está haciendo Gago de recuperar a varios jugadores que de pronto teníamos en el olvido o ya pensando que eran cartuchitos quemados en Guadalajara, porque han demostrado poco, pero vemos ahí a Sánchez y recuperando en muy buen nivel Beltrán y dándole esa responsabilidad de ser el capitán. Y ves que por la vía penal... ¿Y tu pollito? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza, qué vergüenza lo del pollito chiquen. A veces sí y a veces no, pero también es parte de la chamba que está haciendo Gago. Bueno, tuviste la... yo se llamaría descaro o la confianza tal vez, ¿no? El entrenador de decir, bueno, no llevo al Piojo Alvarado, no llevo a Guti, no llevo a Guzmán y este partido se puede ganar. No porque crea que siempre deben jugar estos tres, pero si tienes a un cuadro que habitualmente es titular, aunque Gago nos vende el discurso que no, que son 23 jugadores, etcétera, eso no es cierto. Siempre sabemos quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes, pero si necesitaba sacar las papas del fuego, como vio lo de América, pues no llevaba a todo el equipo para realmente poder competir al más alto nivel y aún así le salieron bien las cosas. Está haciendo bien su chamba Gago, Rafa, pero este rival... Falta mucho. Este rival no fue de alta exigencia. Lo más importante de Gago... No, no, no. ...es una de las cosas principales o de las funciones principales que debe hacer un entrenador, es tratar de recuperar en algunos el mejor nivel y en otros potenciar lo que hemos visto hasta el momento. Y en Guadalajara lo está haciendo bien. Vamos a ver si Cowell se ve tan espectacular en los siguientes partidos en la Liga Mexicana. Y ahí sí te la compro. Contra Juárez. Ahí sí te la compro. Contra Juárez. Bueno, para eso te vas entrenando entrenador. Un mexicano menos. Sí, sí, sí. Un brasileño más. Sí, sí. Y Barbieri, cuando tú ves el currículum de Barbieri dices, qué lamentable, o sea, de verdad, qué lamentable lo que está pasando. Pero el entrenador mexicano tiene la culpa. Es decir, podemos culpar a los directivos, pero el entrenador mexicano es el principal culpable. No hay por dónde buscar. Te lo había dicho hace meses. Cuando ves a un Miguel Herrera que dice que no necesita actualizarse, y cuando dices un Bucetich que yo no necesito aprender de Europa, y cuando escuchas tantas tonterías de ese tipo, ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Porque, digo, Hugo levanta la mano cuando es el Real Madrid o la selección mexicana. Y ya sabemos que no le van a dar chamba. O sea, Hugo, como muchos otros, está desactualizado. Ah, pero vive en su zona de confort. Ya no dirijo, pero soy comentarista. ¿Cuál es el problema? En fin. Pero bueno, pero sí, Chivas tendrá que ir mejorando y entendiendo. Si Chivas clasifica y América clasifica, se vienen tres partidos en marzo, si mal no recuerdo. Lo que le pasó al Madrid. Entonces va a estar sabroso. Tres partidos en tres, doce días. No, no, Eli, no. Bueno, Rafa. No, no hagas eso, no hagas eso. Hay equipos que se enfrentan tantas veces en tan poco tiempo. Ya me voy. Yo ya me voy. O sea, comparar rivalidades Real Madrid a... Bueno, dependiendo de la liga. Dependiendo de la liga. Déjame hacer un ligero comparativo. Si tú le querías poner aquí un noxo a Lara, yo puedo venir y decirle que a mí se me dé la gana. Entonces, bueno. Ok, está bien. Tiene razón, Guadalajara contra Juárez. No es fácil, ¿eh? Digo, más allá de Barbieri o el entrenador. Bueno, no, 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 no va a ser un rival sencillo para Chivas. Hay que ver si a lo mejor le da también un poquito de minutos, Gago, a gente de la que eligió a media semana. Puede ser, ¿eh? Cada un... No lo creo, no lo creo. Un terminadito, ¿crees que no? Por la cantidad de partidos, ¿eh? Porque no... Sí, pero Chivas no se puede dar esos lujos porque si comparas el plantel de Chivas con el plantel de Rayados, con el plantel de Tigres o el plantel de América, pues ahí te das cuenta que no tienes esos recursos. Tienes un JJ Macías que sigue todavía pensando que en algún momento él podía haber llegado al Borussia en lugar de Haaland y que hoy estaría como la estrella del City. O sea, cuando alguien vive baboseando de esa manera, pues no tienes a un jugador responsable. No, alguien me platicó que Osvaldo Sánchez había dicho que él en su prime era mejor portero que Oliver Kahn. Eso fue lo que dijo. Yo no lo escuché, pero le creo a quien me lo dijo. No, no, lo dijo en serio. Yo me imagino... Tú te imaginas a Oliver Kahn... Igual y se están juntando. No estoy acusando de nada, pero como dicen algunos, si la fumas, pues que no esté mojada para que no te haga tanto daño, ¿no? Pero la verdad es que tú te imaginas a Oliver Kahn pidiendo piedad, pidiendo clemencia, como lo hizo Osvaldo Sánchez en Honduras. Oliver Kahn era un gladiador, Oliver Kahn no reculaba ante ningún adversario por vida. Pero bueno, es gente de chivas, así forman a los jugadores. Luego por eso se les cae el equipo cada rato, ¿no? Pero bueno, sí, pero este partido de Juárez es útil para el Guadalajara, es útil para ver si es cierto lo que ya mostró. No sé si viste las declaraciones en un... ¿cómo se llama? Un podcast que se llama... Ay, Diboudris o algo así. Brodys, algo así se llama. En el que sale el Pocho Guzmán y dice, explica cómo fue que se abrió la ceja Paunovich. Él dice que jamás hubo ni siquiera una confrontación verbal, que lo de Paunovich fue en el fútbol tenis un choque con un compañero de su cuerpo técnico y que ahí fue donde se originó todo, pero que jamás hubo bronca. O sea, prefiero creerle, prefiero creerle porque de haber habido alguna agresión me imagino que habría sido más fuerte aquello, pero bueno. Pero cómo complican todo, ¿no, Rafa? En lugar en ese momento salir Paunovich y decir, estaba jugando tenis, balón y me abrí la ceja y todo bien. No, o sea, hermetismo, no voy a hablar del tema y se generó todo esto que le había dado un puñetazo, un puñetazo Víctor Guzmán y que por eso traía la ceja abierta y que por eso ya no lo perdonaba y no lo quería volver a ver. Es que recordemos algo, o sea, de repente a jugadores y al técnico les gusta jugar a los conejos, se vuelven misteriosos y pensativos. Y conejos. Entonces, de repente, sí, de repente se ponen así. Bueno, pensé que había quedado medio implícito, pero bueno, gracias por explicarlo, lo de los conejos. Pero, en fin, si el Pocho aclara eso, bueno, yo espero que con los goles que marca de penaltis, lejos de sentirse, soy otra vez el crack del equipo, recupere el compromiso que tiene con el equipo. Hoy, a Chivas, en los últimos 50 partidos antes de este de los penaltis, el Bocho Guzmán había estado robando al Guadalajara, lo había estado asaltando, le había cobrado quincenas sin ofrecer nada a cambio. Vamos a ver si esto ya cambió. Recordemos algo, Gago se distingue por meterse en la cabecita del jugador. Es el estilo de los nuevos, lo que platicábamos tantas veces, el nuevo estilo de trabajo de los entrenadores. Hablo de Coca, hablo del desaparecido Coca, hablo del Tano, hablo del mismo Almeida. Ahora, en este caso de Gago, de lo que hacía el Arcamón, es meterse en la cabecita, o sea, manejar la inteligencia emocional del futbolista. Que a muchos les choca el término, pero es una realidad. Tú puedes tener un excelente subordinado si lo logras dirigir sin atiborrarlo, sin presionarlo. Que es lo que muchas veces ocurre con algunos entrenadores, ¿no? Pero bueno, el otro partido, Eli, que ya lo vemos más o menos testereado, es el del América. América está, pero súper obligado. Va contra la baba de equipo, que es el equipo de baba, el León. Quédame, ¿cuántos goles lleva en contra el León en los últimos partidos? ¿Diez, once? Es, 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 es de, es de, el Pachuca lo exhibió. Nueve. Sí. Diez años. Pues a lo mejor cuando estaba Rafa Márquez podías hablar de un equipo que defendía bien, un equipo distinto. Después les fue como costando trabajo encontrar a un referente en la defensa, un líder. Y han ido cambiando tanto que realmente hoy León defensivamente es una broma. Bueno, inclusive Cota ha cometido algunos errores que tenía un ratito que, que no le veíamos o que mantenía más o menos un buen nivel. Guardado, pues lo intenta, lo intenta, pero tampoco puede. Ya no puede, ya no puede. Y no se puede, o no le puedes cargar toda la, toda la responsabilidad de ha guardado. Eso también es una realidad. Generas algunas oportunidades, Viñas, Diente, Mena, pero son, sobre todo en el caso de Mena y del Diente López, son jugadores intermitentes. Intermitentes, bueno, del mismo Viñas, son demasiado intermitentes. Ahora, lo del chiquito Sánchez sigue siendo, no, no, pero además el tipo te responde cuando lo necesitas. O sea, y Almada lo sabe manejar muy bien, o sea, está convertido, yo creo, a lo mejor exagero, pero creo que tendríamos que respetarle como uno de los cinco mejores jugadores mexicanos en los últimos cinco años y que el, el tontito del tatito, pues nunca, 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 nunca lo respetó para la selección. Lo marginó por su chiquito. Si tienes, si tienes a, si tienes, si tienes a tu chiquito Sánchez ahí en la cancha contra, contra Argentina, él no se descuida como se descuidó Héctor Herrera, que estaba pensando en la cerveza y en el grupo frontera o en el grupo firme, en lugar de marcar a Messi en el gol que hace, el chiquito Sánchez va y le arremete, venga. ¿Por qué? Porque eso es mucho más futbolista. Se le ha costado con selección al chiquito Sánchez, pero es un tipo que no baja los brazos. Dime cuál, dime cuál. Tengo uno, uno en especial, ahorita, ahorita me acuerdo cuál es. No, 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 no. Un partido que le gustó mucho a la selección mexicana, no se le vio. Pero, ¿por qué, Eli? ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a Luis Romo. Cuando Luis Romo no hace su chamba, cuando el Tecatito Corona, perdón, cuando Orbelín Pineda no hace su chamba, entonces él tenía que ser la chamba de ellos. Ah, fue un partido contra Honduras, ¿no? Fue ese partido. Por eso, cuando tus compañeros no hacen su chamba, él tiene que multiplicarse, Eli. Ah, bueno, Rafa, pero no fue, me estoy hablando de un partido donde, ay, tranquilo, no te emociones tanto con el chiquito, llévatela despacio. Bueno, sí, es un jugador que ha mantenido un nivelazo. A mí me preocupa que no haya, o que no le desespere, o que no haya intentado, como si en su momento lo han intentado otros jugadores, el mismo Luis Chávez, el salir a Europa. Como que sí lo veo muy tranquilo. Yo sé que a lo mejor la estatura no le ayuda demasiado. Claro, pero ¿qué prefieres, Eli? ¿Que vaya a esconderse como lo hizo Luis Chávez o verlo con Pachuca? Yo prefiero verlo con Pachuca cada fin de semana, que viva en el ostracismo, que viva en la Siberia futbolística en la que está viviendo Luis Chávez. Sí, pero a veces al jugador le hace falta también probar ese tipo de terreno, Rafa, de sufrimiento, tal vez de pocos minutos. No tendrás a lo mejor todos los reflectores, pero te sirve para probarte en algo distinto. Tampoco voy a exagerar como tú y decir que la Liga Mexicana hoy está sobrado, Erick Sánchez, pero es un jugador que ya tiene mucho rato a un muy buen nivel. Yo cuando dije eso, no tiene que demostrar que tiene o que cada vez es mejor, porque siempre nos sorprende con algo. Bueno, vueles de cabeza cuando le saca a dos metros el que lo está marcando. Pero esto tiene Erick Sánchez. Yo creo que todavía podría mejorar si sale a una liga más competitiva. Eso es mi percepción y mi punto de vista. Pero en verdad me llama la atención que lo veo tan tranquilo. Él está feliz, disfrutando con Pachuca. Dice que si llega, llegará. Si no, no le quita el sueño. Entonces lo vemos ahí en la cancha cómo está rindiendo. Y es el que también muchas veces le soluciona a Almada, porque el partido lo estuvo perdiendo en un tramo del encuentro. Y lo termina. Bueno, termina dando la vuelta. Bueno, hasta ha ingresado a la Chofis algunos minutos y lo hace más o menos bien. Ahí va recuperando algunos jugadores. Sí, la Chofis que me parece que tantos golpes emocionales, cambia de pareja, deja de tener la cercanía tan frecuente con su hija. Ahora me parece que está involucrado con una portero, ya no, portera, no estoy seguro, pero la Chofis como que de repente la situación emocional que vive fuera de la cancha termina repercutiéndole. Física cuántica y seguro no sabes, pero la vida personal de la Chofis la traes acá. A ver, tú de física cuántica, ¿cómo andas? Perdón. Pero no me sé. Pero no. Ah, bueno. Yo me sé algunos chismecitos, pero yo vivo en Pachuca, o sea, te enteras. Cuéntalos, cuéntalos. Creo que ya estaba comprometido, ya había dado el anillo y todo. Y de pronto desaparecieron todas las fotos y ahorita anda de novio con una portera del Pachuca. Una influencer, además, porque tiene un hijo de seguidores, la chica. Tú vas y lo estalqueas a su cuenta de Instagram, qué ociosidad la tuya, no más. No, hay que enterarse. Qué bárbara. Si llega el rumor, hay que confirmar. Como buen chambeador, uno va y busca diferentes fuentes. No vaya a decir uno mala información, Rafa. O sea, hay que estar solamente bien enterado por si te preguntan. Y bueno, ya después las redes sociales te van aventando todo de a poquito. Y además, te das cuenta que le gustan grandotas, ¿no? Porque esta chava, pues es un poco más alta que yo y la chociza es más bajita. O sea, por lo menos 10 o 15 centímetros más alta sí es. Grandotas, aunque le peguen, que con las chaparras se desquita. Está bien, igual le funciona y se comienza a portar un poquito mejor. Pero bueno, Pachuca está jugando bien. ¿No viste un video? Ya que lo andas estalqueando, ¿no viste un video en el que aparece la Chofis con chancletas? Con una bolsa, creo que es de dama, colgada del hombro y paseando a sus perritos en una especie de carriola. Cuatro perritos de esos, creo que son de los bulldog inglés o bulldog francés y un push. Están muy raros porque son bulldog francés, pero les hace un corte de pelo como para que se vean peluditos de algunas partes del cuerpo. Ya sabes, es la extravagancia, Rafa. Le gusta la Chofis. Aparte, en Pachuca solamente hay dos centros comerciales. Y va con su carriola. No le faltaría bajar con guarula. Es cierto lo que me platicaron, que en Pachuca, cuando inauguraron un centro comercial, la gente no entraba porque pensaba que las puertas automáticas estaban embrujadas. Es cierto. Así están ustedes en Ranchuca. Ni que fuera a Guadalajara. Ni que fuera a tu rancho. No llegaste a eso. Y también cuando inauguraron la escalera mecánica, nadie se quería subir. Qué bala. Esto es brujería. Esto es brujería. ¿Cómo se mueve? Sí. Esa es una pregunta, Eli Patiño. No estoy acusando de nada. Acá estoy para confirmar. Ah, ok. Ok. Perfecto. Bueno, en el caso del Estadio Azteca no se han dado pasos firmes. Es decir, insisto, todo está dependiendo de lo que va a ocurrir. Sí, hubo una información, le doy el crédito a quien la manejó, Rubén Rodríguez, en el sentido de que haya alguien firmado por 100 millones de dólares. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía no hay nadie, porque además, recordemos, tú no puedes vender el nombre del Estadio Azteca para la Copa del Mundo. Para la Copa del Mundo, el estadio no puede llevar una marca. Entonces, ¿qué va a representar para Citibank que el Estadio Azteca lleve el nombre para la Copa del Mundo cuando no se puede utilizar de manera oficial? No hay congruencia en ello. Entiéndase también ese aspecto. Se va a llamar Estadio Azteca porque es un nombre genérico que, de hecho, identifica la idiosincrasia, la formación, las raíces. No de todo México, que ya sabemos que estamos hablando de cerca de 300 tribus o clanes. No, sino simplemente de la más importante, tal vez, la Azteca. Pero, insisto, no hay en este momento muchos elementos, pero le urge, o sea, urge que le metan mano, urge que le muestren dinero, pero hasta que no sean las elecciones, ya le platicábamos, 19 mil puestos políticos van a estar en juego. Gobernaturas, la presidencia de la República, sobre todo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y, bueno, cantidad de alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cómo logran solucionar todo esto. Bueno, a lo mejor conocemos a los que va a dar esa cantidad de dinero, o al que va a ser el patrocinador, pero no va a haber demasiado movimiento hasta que se dé el tema electoral. Entonces, hay que esperar un poco. Y los vecinos, los vecinos siguen diciendo no, los palco, los palcoavientes, los butacavientes también están diciendo que no, que ellos quieren que se respete su derecho. Bueno, vamos a ver, sobre todo porque en el momento en el que quisieron negociar con el Estadio Azteca los derechohavientes, el Azteca les dijo no tengo nada que negociar con ustedes. Ah, bueno, entonces ahora lo que ellos están diciendo, queremos a los abogados de Emilio, no queremos a sus pelagatos de la Azteca. Tómala, o sea, esto te complica las cosas. ¿Qué cómo se va a solucionar? Ya se lo decíamos en el podcast pasado. Le van a decir, ok, te quito, te tomo prestado el palco para que lo maneje la FIFA y a cambio te doy el doble de la capacidad que tiene tu palco. Si yo puedo, si invitan 10 personas a ese palco, yo te doy 20 boletos para cada partido. Punto, se acabó. Esa es la única manera en la que lo van a resolver y seguramente van a aceptar los derechohavientes, claro, claro. Ahora, todo esto, insisto, le urge porque lo que hay que hacerle, tú ya bien detallabas todo lo, vamos, todo lo desgastado que está el estadio. Pero, pues tú ya lo comentabas, ¿no? Necesito una, no una mano de gato, sino una garra de tigre, pero de tigre, de adeveras, no tigrillo azcárraga, para poder poner todo aquello en orden. Sí, se va a llevar un tiempo, pero al final lo van a terminar en, no sé, no sé si en tiempo y en forma, pero aunque sea a las prisas, Rafa, con apuración, pero se va a terminar solucionando. Y yo creo que lo más difícil que negociar con la gente de palcos, que además la gente que tiene palco en el Azteca, es gente de lana, es gente de dinero, es gente de la alta sociedad de México. Entonces, yo creo que no es tan difícil negociarlo y seguramente van a tener su entrada a los partidos, la entrada a los partidos los van a tener, que nada más es cuestión de una negociación. Lo que sí, la gente que vive alrededor del estadio, eso va a ser un poquito más difícil y van a haber más de 200 mil mentadas de madre todos los días cuando comiencen las obras, pero, pues es así. Pregunta. Las consecuencias de su saco. Pregunta. ¿Qué tiene más poder político? Por dar un nombre, 10 tipos oligarcas, dueños de los palcos del estadio Azteca o un millón de habitantes desprotegidos políticamente sin voz ni voto. ¿Quién tiene más peso en una sociedad como México, donde ya sabemos que la autocracia es la que manda? ¿Quién tiene más peso? ¿Quién tiene más peso? Depende, si se unen. ¿Los 10 o el millón? Los 10, claro, pero claro. A los otros van a ser como que los escuchan, pero pues todos estos son hijos de funcionarios, algo que ver con la política, gente de la alta sociedad que no les preocupa demasiado. Imagínate algo, imagínate algo, en 1967, ¿quién tenía 115 mil pesos para comprar un palco? Era un mundo de dinero, Eli. No comprabas una casa, comprabas una mansión con ese dinero en aquel entonces. Y se han ido heredando ese tipo de situaciones. Si lamentablemente en el estadio Jalisco los derechohabientes fueron muy tontitos cuando Chivas decidió irse. Les vieron la cara de tontos, la verdad es que les vieron la cara de tontos cuando se fue Chivas de ahí y Jorge Vergara lo hizo de manera muy astuta, porque los dueños de palcos podían haber retenido a Chivas. Pero se vieron muy, son tapatillos pues, si les dan cuatro partidos nomás y se los dan de la fase de grupos a los tapatillos, no sabes que pobrecitos, son tapatillos, entiéndalos, entiéndalos a los tapatillos. Esperemos que no sean partidos tan malos, porque en fase de grupos pues sí nos esperan, nos esperan demasiadas emociones, pero pues déjalo Rafa con sus partidos de fase de grupos, no seas mala onda. Ecuador contra Burjina Faso, este. No seas mala onda con tus paisanos, o por lo menos que les den uno que esté presentable y que puedan disfrutar. Por cierto, de la jornada no hemos hablado, y hemos hablado poco en los podcast además, de Cruz Azul, que va enrachado. Aquí pueden ser, vi. No existe enrachado. No existe el verbo enrachar. Bueno, pero lo voy a utilizar, déjame. Haga lo que quieran. Cálmate, Pedrosa. Cálmate, Mauricio Pedrosa. Lo voy a utilizar. Está enrachado y no está jugando mal. Tampoco está jugando extraordinariamente bien, pero está consiguiendo puntos. Yo sé que lo más reciente, pues ha sido Querétaro, ha sido Mazatlán, o sea, han sido rivales que no son tan complicados. Hay que verlo este fin de semana. Si sigue con esos resultados positivos, pues ya podemos a lo mejor hablar de que Anselmi está haciendo un buen trabajo. Ve cómo festeja los goles. Es el pollo briseño de la dirección técnica, Rafa. O sea, se le está disfrutando cada vez que consigue buenos resultados. A ver, también estarás de acuerdo conmigo cuando el jefe de él, que es el mismo jefe del piojo, aunque el piojo le dé miedo decirlo, cuando el jefe de él está tan involucrado que interviene o intercede en la responsabilidad de los jugadores que maneja, pues como entrenador te facilita la chamba. A ver, el peso de Bragardi, Curiel Pérez y Pavón en Cruz Azul es el mismo, para que me entiendas, que el que tenían en los mejores momentos de Pachuca las intervenciones o las usurpaciones o las irrupciones de Fazi y Jesús Martínez. Así, es decir, la de aquello ser evidente, la de estos acá en Cruz Azul es un poquito más sigilosa, más silenciosa. Van y se meten hasta donde deben meterse para apoyar al técnico y se vale. ¡Qué bueno, se vale! Ojalá tuvieran esa decencia con el equipo del piojo, que el pobre piojo y Miguelito, 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 te diría Tomás Boy en paz descanse. Ya capacítate, muñeco, de veras, una vueltecita por lo menos, no sé. No tiene con qué. También hay que reconocer eso. No tiene, a ver, no tiene con, no tiene con qué, con qué, o sea, me estás diciendo que no tiene materia gris para ir a capacitarse. O no tiene dinero para ir a capacitarse. O sea, que ahí tuviera mejores resultados. Ah, bueno. Ha aceptado estar ahí en un equipo que es mediano en la Liga Mexicana. Y también, puede ser. Es la primera vez. A ver, si este equipo lo dirige Pep Guardiola, serían campeones del fútbol mexicano. No, o sea, no quiero quitarle, no quiero quitarle culpa a Miguel Herrera. Pero la realidad es que cuando tienes tan pocas armas para ir a la guerra, no tiene ni arma, este iría con palos. A ver, ¿qué falta de respeto la tuya? Has traído al Real Madrid, al Atlético de Madrid, a mezclarlo con el clásico de Azcárraga. Y ahora traes a Guardiola a compararlo con... No, ¿estás bien? O sea, ¿qué tomaste? ¿Qué estás tomando hoy, eh? ¿Vas llegando o qué? Hoy no llegó tiempo de café. Bueno, se me terminó el café instantáneo por tu culpa. Porque estaba pensando en eso que me estuviste molestando, de cómo café instantáneo. Y pues ahora tuvo... Ahora tocote. Pero bueno, en Cruz Azul las cosas no se están haciendo mal. ¿Y sabes quién ha recuperado su nivel? Que, bueno, se va viendo mejor. Charly Rodríguez. Sí. Hay que ver si con varios futbolistas va teniendo lo mismo Anselmi, ¿no? Y recuperando a jugar... Bueno, el mismo Antuna, que no comenzó bien el torneo y de a poco va tomando un mejor nivel. Más allá de cuestiones tácticas y todo lo que podemos analizar, a lo mejor en una mayor cantidad de partidos. El que vayas recuperando futbolistas, pues habla bien del entrenador. No estaban tan equivocados entonces de sacar a Escobar. Es que, a ver, creo que el precursor silencioso, equivocado, torpe en la forma de plantearlo de manera pública, de este manejo del ser humano dentro del futbolista, creo que el que mejor lo maneja en esta parte del mundo ha sido Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, él explicaba, futbolísticamente no hay que enseñarles mucho, físicamente no hay que enseñarles mucho, técnicamente no hay que enseñarles mucho. Lo que sí hay que trabajar con ellos es que se responsabilicen 90 minutos de su chamba. Entonces, me parece que esta corriente que están teniendo sobre todo los técnicos argentinos y uruguayos, les está funcionando bien, Eli. Bueno, recuerda el ejemplo, aunque Tata Martino le dovió que se lo dijera yo en pleno Mundial, pero el Tata Martino fue y se sentó con Almada y le dijo, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estos jugadores tienen tanta intensidad, tanto compromiso? Tienes el mejor equipo en recuperación de balones desde la salida del adversario y yo no lo consigo en la selección. Bueno, es eso, es trabajar emocionalmente con el futbolista y bueno, lo están haciendo bien ahora aparentemente. Parece, pero se fue contra San Luis, no es un partido tan sencillo, pero San Luis le ha costado los últimos tres partidos bien a la baja. San Luis anda mal, San Luis necesita refuerzos. Acuérdate que San Luis como Necaxa ha tenido un éxito en lo financiero, porque San Luis ha traído, bueno, el caso de Berterame pagó un millón de dólares, si mal no recuerdo, y sigue cobrando por los derechos y la más reciente operación fue de 10. San Luis, o sea, San Luis ha sabido vender bien, y nada más, y pone Necaxa, Villalpando, ¿cuánto se lo vendió? Juárez pagó lo que Villalpando jamás valía. No, le habían salido un montón, bueno, es su forma de trabajo, ¿no? Y les va funcionando. Ya después los resultados, pues sí, es otra historia. Y aquí sí, el Atlético San Luis voltea y dice, bueno, si mi papá Atlético Madrid no le exige nada a nadie, ahí está con el Cholo Simeone causando lástima, porque digo, el Cholo Simeone le arman equipos para que gane, para que gane siempre y para que gane todo, entonces, y no lo consigue, pero bueno. En fin, la tarjeta azul, Lely. Si yo tuviera una tarjeta azul, haría solo el podcast, porque cada ratito te irías 10 minutos a la regadera o a la banca, tú, ¿eh? ¿No te gusta la idea de la tarjeta azul, Rafa? No, a mí me gusta, sí, 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 al árbitro le va a ganar respeto. Lo necesito, bueno, y vaya que lo necesitan, porque las últimas, no hemos hablado mucho de la tarjeta. ¿Quién se va a atrever a sacarle? Un desastre, la tarjeta. La tarjeta azul a Guiñac. ¿Quién se va a atrever a sacarle la primera tarjeta azul a Guiñac? Porque es el candidato número uno, ¿estarás de acuerdo conmigo? Hay varios, hay varios. Patón Guzmán. Pero Guiñac es el número uno. Varios de Tigres podrían ser el número uno, Rafa. Y se pueden llevar esa tarjetita azul. Probablemente Guiñac sea hoy el que levante la mano. ¿Quién se atrevería? ¿A quién ves que digas, este podría serlo? Nuestro amigo, nuestro fiel radioescucha, el cantante Guerrero. Acuérdate que el cantante Guerrero, ya una vez se la devolvió. El cantante y una vez le dijo, a ver muñequito, a mí no me vengas con tus aspavientos. Y lo arremedó. Entonces sí, nuestro fan, el cantante Guerrero, creo que sí lo... Él se atrevería, ¿eh? Y le hace falta. Hay más, sí, pero no sé si abunden, ¿no? Pero que no veo a tantos así tan desesperados en discutir, ¿no? Muy rebeldes. No, en vez... Sí, no son tantos. No son tantos. Zambuesa en su momento seguramente le habría tocado con mucha frecuencia. Bueno, Lainez es resombroncito. Pero no veo... Lainez. Igual y también. Ah, bueno, también. Mírate, estamos hablando de puros de tigres. Tal vez tendríamos que voltear a otros equipos, pero creo que ahorita no. La mayoría de los jugadores como que se mantienen en la línea de no tanto reclamo y no hay tanto respeto. Pero imagínate, si hubiera más guiñacs, sería peor de lo que es hoy el arbitraje en la Liga Mexicana. Pero sí, a mí me parece bien lo de la tarjeta azul, porque le va a ayudar al árbitro. Y te imaginas, no sé, el que tú quieras, protestas, te vas 10 minutos fuera. Y cuando... Y si en esos 10 minutos ocurre algo que cambia el rumbo del partido, la que te espera con el entrenador, la que te espera con el directivo, y la que te espera con tus compañeros. Porque por no saberte callar la boca, dejaste al equipo desamparado. Me parece bien, me parece... Me dicen que ya se utiliza, aunque con dos minutos, no con 10, en el fútbol 7. Y que también en algunas otras manifestaciones de fútbol también se utiliza. En el hockey se utiliza, pues, ¿no? Se sustituye. Acá no se va a sustituir. Se la sacan en el fútbol 7. Y mira que ahorita está muy de moda. Ah, bueno, me dicen que... Me dicen que en el fútbol 7 se está utilizando, pero solo dos minutos. Pero bueno, en fin, como decía el profe Restrepo, tú recordarás, son un montón de viejitos que se juntan para tomar whisky y a ver qué se les ocurre para tomar decisiones sobre cómo mejorar el fútbol. Esta parece ser más o menos acertada. Que no es original, pero es acertada. Vamos a ver cómo logra resolverlo. Nos vamos a divertir. Bueno, que... Eso está en el fútbol. Sí, sí, sí. Algo, algún otro tema que tengas tú por ahí. No, Rafa. Y la jornada creo que sí la mencionamos toda, ¿no? A ver. Creo que sí, quedó toda, ¿no? Deja, voy de... Entonces, este... Mazatlán Atlas. Hoy tienes un viernes que no te puedes perder partidos. Mazatlán Atlas, Tijuana contra Querétaro. El sábado ya Necaxa Toluca, Chivas Juárez, Cruz Azul San Luis, León América, Rayados Pachuca, Santos Tigres y el domingo Pumas contra Puebla. Pues de Santos no hay mucho que agregar. Yo pienso que ya le queda poco oxígeno a Repeto, pero realmente la directiva de Santos no acostumbra a cortar procesos. Difícilmente vemos que cortan un proceso a medio torneo. Entonces, probablemente lo dejen que termine la campaña. Las actuaciones de Santos han sido un desastre. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Y me llama la atención que el grupo Orlegui está dando tumbos, ¿eh? Como que me da la impresión de que ya Hilaragorri, Hilaragorri, más allá de que lo obligaron a filmar aquel videíto breve de aquella yunta de dueños, diría Erickson, que se encuentra muy enfermo, aquella yunta de dueños que lo obligaron a que leyera su discurso, bueno, me queda claro que a excepción de esa vez, Hilaragorri ya no ha aparecido. Está totalmente fuera de foco, ¿no? Y como dice, el que se mueve no sale en la foto, ¿eh? Y en este momento Hilaragorri no está saliendo en la foto. Pues ojalá ya esté trabajando en los equipos, porque ninguno de los dos pinta como para hacer algo importante en este torneo. Y lo de Santos, pues sí, debe de llamar la atención, porque de repente se le comparó con Almada, se habló que era un buen proceso. En ese torneo donde se termina metiendo de última en suspiro a la liguilla que le gana al Pachuca, el equipo de Santos no jugaba bien. Entonces ha sido como que tapa un poquito el mal funcionamiento y bueno, es que clasificamos. Yo creo que el proceso de repeto en México ha sido un fracaso. Le han dado tiempo. Sí, puede que sea un buen entrenador, pero no le ha funcionado a Santos. Le han quitado jugadores también. De entrada él no tuvo a Gorriada. Y le quitas también a Bruneta. No hay lesionado, han apreciado. Sí está complicada la situación para Santos. Así es. Bueno, recomendación musical. Hoy voy a andar muy romántica. El lunes voy a andar muy romántica porque hay que festejar el 14 de febrero. Y mi recomendación es de Camilo y Eva Luna. Se llama... ¿Qué pasa el 14 de febrero? El amor y la amistad, Rafa. ¿Tú? Bueno, no creo. ¿Alguna vez te hiciste algún regalo? Sí. ¿Recibiste? Sí, claro. ¿Qué recibiste? Hasta sorpresivos. Hasta sorpresivos. ¿De tu esposa? Por favor, recomendación musical. Ya di mi recomendación musical. La canción se llama Please. Es de Camilo y Eva Luna. Que no solamente la canción está llena de miel, así como para empalagarse y atascarse y hasta caerse gordo. Sino que pues esta pareja siempre sabemos que andan chiquitos ahí cantando, nunca se separan. Entonces, esa es mi recomendación musical. Son como Carmel y Rafael. Oye, ya estoy intrigada. ¿Qué te han regalado el 14 de febrero? Como Pimpinela. Dime algo que te hayan regalado así, sorpresivo. Yo no tengo recomendación musical, pero les tengo una recomendación gastronómica. Yo no sabía que los chilangos, que son muy creativos, han inventado cada cosa. Ellos son fantásticos con sus conchitas rellenas de frijoles y esas, bueno, cada quien su paladar. Pero resulta que en México están vendiendo algo que se llama crojilotas. Entonces, resulta que son un tamal. La guajolota es el tamal dentro de una telera. ¿Telera? Entonces, entonces, sí, una telera que es un pan espantoso. Es un pan que no sabe a nada. Es una vergüenza de pan. Ah, se sabe. Pero, en fin. No, no sabe a nada. La telera no sabe a nada. Es una ofensa, por ejemplo, al virote que existe en Guadalajara. Pero la crojilota es un tamal hecho con masa de croissant. ¿Te puedes imaginar eso? Sí, sí, sí me lo puedo imaginar. Creo que puede saber bien. Un tamal, un tamal, no. La cantidad de carbohidratos que hay ahí y con un champurrado, coma diabético seguro, ¿eh? Pero coma diabético de inmediato. Oye, pero lo vi en Guadalajara o lo checaste en internet. Porque yo no lo había escuchado, ¿eh? No, hombre. Ah, me lo mandaron. Me dice, mira lo que se vende en México para cuando venga. Es una crojilota. O sea, insisto, es una guajolota, pero en lugar de telera lleva una cubierta de... De croissants. De la masa. Es la crojilota. Croissants. Muy bien. La crojilota, exactamente. A eso sí me gustaría probarlo. Creo que de todas esas cosas extrañas que comiste, creo que esto... No, si comes pastes. Ah, los pastes también. Si comes pastes, ¿qué no vas a comer? Los pastes saben bien. Por favor. Y ya te los comías muy feliz. Pero ya me quedó claro que... Sí, sobre todo... ¿Te refieres el virote de Guadalajara? Ah, no, cuando viniste. Ah, no, pero claro. No, no, el virote... Perdón, pero el virote de Guadalajara es cuando vivía mi mamá todavía, yo llegaba a la casa con mi bolillo salado y decía, llegaste primero. Sí, mamá, yo no vengo aquí por ti para saludarte, vengo por un virote y luego te saludo. Hay importancias en la vida. Así era yo de malo con mi señora madre. Qué mala onda. Esperemos que el lunes el señor Rafa Ramos se digne a confesarnos que le han regalado el 14 de febrero. Que ya me asusté, o sea, para que no lo quieras decir, es porque causa un poco de, no solo de duda, sino de miedo, pero a ver si te animas para el lunes, Rafa. Vámonos, productor, vámonos a la pausa, productor, ya, ya, vámonos, vámonos, productor, llévesela, córrele. Muchas gracias.